Buenos días, mi nombre es Viva. Primero le voy a enseñar la cartera de mi abuelita, que ella amarraba el dinerito y me mandaba a la tienda a comprar dos chavos de azúcar de café. Ella me enseñó esto, pero no me enseñó lo principal, ¡la bomba! Bueno, les voy a explicar. Para mí fue una experiencia bien fabulosa, que nunca, cuando yo era niña, nunca mis abuelos ni mis padres ni hablaron de la bomba. Yo siempre pensaba que la bomba era de la Navidad. En las fiestas de Navidad, yo escuchaba gente que decía cosas, por ejemplo, ¿qué me miras? ¿Qué tengo que no te doy? Si me parezco a tu novia, búscala que yo no soy. Y la gente te gritaba, ¡bomba! Para mí eso era la bomba. Bueno. Pero eso era la bomba. Para mí, pero ahora, a la edad de mis 65 años, vino un joven que no nació en Puerto Rico, nació aquí. Pero le dijo unas palabras bellas que me gustó. Yo no nací en Puerto Rico, pero Puerto Rico nació en mí. Con él dijo, aprendí, y con él aprendí que la bomba estaba en nuestra cultura, en nuestra sangre, en nuestras raíces, y aprendí mucho. Que no, quizás no la aprendí a bailar bien, pero si no, a darle un respeto a nuestra cultura, y a la bomba, y a nuestros antepasados, como se lo merecen. Fue grande la experiencia, y aprendí mucho, y es mi deber hablar a mis nietos, a mis hijos y a mis nietos de la bomba. Gracias, José, nuestro maestro, mi hermano, Boricua. Gracias, gracias. Viva la bomba. ¡Viva la bomba! 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 Vamos a bailar la mujer, vamos a bailar la mujer 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 Vamos a bailar la mujer